Les mostramos un reportaje sobre la vida y familia de Monseñor Rosa Chávez que Canal 33 publicó en su programa La Otra Cara allá por el 22 de septiembre del año 2002 Sociedad es un remoto y pequeño municipio ubicado en el departamento de Morazán Aquí nació el 3 de septiembre de 1942 Gregorio Rosa Chávez el obispo auxiliar de San Salvador Esta casa de esquina que tiene un gran corredor es el hogar de la familia Rosa Chávez donde creció Gregorio y sintió el llamado hacia el sacerdocio Dice mi esposo que le dijo ya cuando yo hice su primaria como ya después tenía que ir a secundaria que le dijo en el agollito ese que le dijo él pues así lo tratamos cariñosamente no quisiera ser sacerdote bote de que le dijo verdad como hoy este día que estaban cenando entonces le dice que le dijo él mira papá mañana le voy a contestar la pregunta así que le dijo él pues ¿qué haces todavía? no contestan en el momento las cosas entonces ya cuando estaban cenando otra vez hizo la misma pregunta mira el agollito dice que le dijo y no me has contestado nada ¿qué me vas a contestar? mire papá dice que vamos a ir al seminario así que le dijo mire que como él tenía ese deseo también y los papás no secundaron ¿verdad? sí entonces dice que dijo él si yo me caso alguno de mis hijos tal vez que traje para sacerdote se le cumplió el deseo bueno sí doña Pila ordena los recuerdos de sus 86 años de vida 47 de los cuales los pasó casada con Mercedes Salomé Rosa el padre de sus 9 hijos que murió hace 15 años ella recuerda que Gregorio era un niño piadoso que demostraba mucho amor al prójimo Gregorio hizo dos veces el primer grado en sociedad porque entonces aquí no se impartía otro grado la primaria la continuó hasta que se trasladó a Jocoro un municipio vecino donde completa hasta el sexto grado David, el hermano que sigue a Gregorio recuerda la forma en que su padre inculcó la disciplina a los nueve hermanos mi padre era bien estricto mi padre teníamos que obedecerle exactamente lo que él decía cuando era el desayuno había un barril que estaba ahí cerquita del comedor él daba tres campanadas al barril primero una campanada segunda campanada tercera campanada el que no llegaba a la tercera campanada se quedaba sin desayunar la familia Rosa Chávez es ahora más numerosa y la vida gira en torno al hijo más ilustre el que está cuando lo necesitan y que siempre tiene un consejo oportuno todos estamos unidos por nuestro hermano Monseñor Rosa Chávez porque es el que lleva la dirección que nos sirve como padres nos ayuda en todo y nos aconseja yo me siento feliz y digamos que es el paño y lágrimas de todos ya uno lo tiene como su papá todos los hermanos yo también pues cualquier cosa ya le consulto a él porque él tiene muy buen pensamiento para aconsejar muy suave Doña Tila camina con dificultad pero con energía ella es como el jardín de su casa el que cultivó con su esposo y que da cosechas generosas y abundantes